Masacraré a todos los humanos en Shibuya Excepto a un hombre especial ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Aún tengo mal! Ya lo sabía Se supone que ya lo sabía Pero nunca pensé que fuera tan fuerte Aún sin poder maldito es muy veloz Tal vez él sea La versión perfecta de Maki ¿Eso que percibí fue un dedo de su cuna? ¿Qué diablos está ocurriendo? ¡Carajo! ¡Conejos! ¿Cómo fue que hizo eso? ¡Con rayos! Justo cuando no me queda poder maldito para expandir mi dominio A los seis años Cuando sepa si posee técnicas rituales No me importaría dárselo al clan Aunque para mí el clan sea un basurero Mientras tenga talento le irá mejor que a mí Pero no me importa Adivina el momento Si no aciertas en el momento preciso perderás Si no aciertas en el momento preciso ¡Morirás! Niño ¿Cómo te llamas? Fushiguro ¿Con qué no eres Zenin? Eso es bueno No Primero debo comprobar si el grupo de Maki está bien A esto es a lo que me refiero Esto es para lo que soy bueno He venido hasta aquí por usted Mi señor Sukuna ¿Eres Uraume? Sí, mi señor Ha pasado mucho tiempo Ya lo sabía Sabía que existía diferencia entre nuestras fuerzas Pero nunca pensé que tanto Ah, la luz de la luna llega hasta acá Vamos Eso es todo lo que tienes Voy a seguir jugando contigo hasta que me aburra Y que les quede muy claro ¡Nosotros somos las hormigas! Alto ahí Si desobedecen, por supuesto Los voy a matar Aún no No, todavía no Ya Pero Lograste captar todo mi interés y atención Pelearé usando tu elemento Apertura ¿Te refieres A llamas? En guardia Decidamos este duelo con fuego Mmm, ¿con qué sostenemos? ¿Te querías volver humano? Sí, te acabo de escuchar No literalmente en manos Sino ocupar su lugar O algo así Me divertí bastante ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? ¿Quién sabe? Yo nunca he experimentado eso Lo que te hizo falta fue ser más ambicioso Tener hambre para alcanzar tus ideales Enorgullécete Porque fuiste un rival fuerte ¿Qué es esto? ¡Carajo! ¡Despierta! ¡Hechicero de mierda! ¡Hechicero de mierda!